El Señor esté con ustedes, y cuando el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Y entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, apoyándome en la Palabra de Dios, quisiera hablarles brevemente sobre la oración. Salomón Les hago una pregunta. En la primera lectura hemos escuchado, ¿qué es lo que Salomón le pide a Dios? Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que Salomón le pide a Dios? Sabiduría Sabiduría Es decir, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Si nosotros cuidamos la oración, vamos a ser sabios, porque en la oración nos ilumina el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando ilumina, trae sus dones. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Siete. ¿Cuál es el primer don? Sabiduría La sabiduría Si tú rezas bien, el Espíritu Santo te va a iluminar. Te va a hacer una persona sabia. De tal manera que vas a discernir entre el bien y el mal. Vas a tener esa capacidad de elegir siempre lo que agrada a Dios. Por eso, qué importante es la oración. Y en el Evangelio de hoy, podemos señalar tres palabras que tienen que ver con la oración. ¿Cuáles son esas tres palabras? Uno, confianza. Dos, descanso. Tres, imitación. Vamos con la primera palabra. ¿Cuál es? Confianza. Fíjense cómo empieza el Evangelio. Los apóstoles le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Eso se llama confianza. Tú también cuéntale a Jesús todo lo que tienes en tu corazón. No una parte. Hermanos, lo que más le duele a Jesús es la desconfianza. Tú tienes que contarle a Jesús todo lo que tienes en tu corazón. Tus alegrías, tus tristezas, tus éxitos, tus fracasos, tus frustraciones, tus miserias, tus manías, tus pecados, tus logros. Todo. Hay que tener confianza con Jesús. Hay un cuentito que se relata a los sacerdotes, pero vale también para ustedes, los laicos. Se cuenta que un sacerdote estaba limpiando el templo y del sagrario salió una voz. Era la voz de Jesús que le dice al sacerdote, padrecito, ¿qué estás haciendo? Y el sacerdote le dice a Jesús, Señor, estoy limpiando el templo porque hoy es la primera comunión de los niños. Y Jesús le dice al sacerdote, ¿y por qué no me lo has contado? Jesús quiere que le contemos todo lo que hacemos. Jesús es Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón, pero quiere que se lo cuentes. Ten confianza en el Señor. ¿Cuál es la segunda palabra que les he dicho? Algunos están durmiendo, están descansando. ¿Cuál es? Descanso. Fíjense qué bonita escena. Jesús ve a sus apóstoles cansados y se los lleva a un lugar aparte para que descansen. Así es el corazón de Jesús. En la oración descansamos en el Señor. Qué bonito es descansar en el Señor. En la oración descargamos en el Señor nuestros agobios. Yo no tengo el don que algunos sacerdotes tienen de hacer el descanso en el Espíritu. Ustedes es maya. Yo no tengo ese don. Pero si tú haces bien la oración, vas a descansar en el Señor, vas a descansar en el Espíritu Santo. Eso no significa que te vas a dormir en la oración. Qué importante es que descarguemos en el Señor todos los pesos que tenemos. La oración bien hecha hace que descansemos en el Señor. Decía San Juan María Vianey que cuando rezamos, las penas que tenemos se derriten como se derrite la nieve cuando sale el sol. ¿Y cuál es la tercera palabra que les he dicho? ¿Cuál es? Imitación. Jesús se ha llevado aparte a sus apóstoles para que descansen. Y fíjense, la gente sigue a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? ¿Los vota? ¿Qué hace Jesús? Jesús se compadece de ellos porque estaban como ovejas sin pastores. Y se puso a enseñarles. ¿Hay que imitar a Jesús? La oración bien hecha nos lleva a imitar a Jesús. No basta orar, hay que actuar. Y el termómetro de nuestra oración es como estamos tratando a los demás. Si estamos mirando a los demás con misericordia, con compasión, con ternura. Jesús interrumpe su descanso para atender a la gente. Decía San Vicente de Paul, Si tú estás rezando y alguien te interrumpe porque hay que ayudar a un pobre, tú deja de rezar. Anda a ayudar a ese pobre, que cuando ayudas al pobre también estás rezando. Imitemos a Jesús, imitemos a los santos. Queridos hermanos, hoy le pedimos a María Santísima que nos ayude a ser personas de oración. Cuando rezamos bien, el Espíritu Santo nos ilumina, nos hace personas sabias, y de esa manera podemos imitar a Jesús, nuestro modelo. Que así sea. Hermanos, hoy les he hablado de la oración apoyándome en la palabra de Dios que todos hemos escuchado. ¿Qué es lo que Salomón le pide a Dios? Sabiduría. Cuando tú rezas, cuando tú oras, recibes luces del Espíritu Santo. Recibe los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer don del Espíritu Santo? La sabiduría. Antes de tomar una decisión, ponte a rezar, ponte de rodillas, anda al sagrario. Y vas a recibir luces, vas a recibir la sabiduría. La oración es fundamental para seguir a Jesús. Les he dado tres palabras, apoyándome en el Evangelio, para hablar de la oración. Primera palabra, confianza. Los apóstoles le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y dicho. Todo, cuéntale a Jesús todo. Jesús es Dios, te conoce, pero ¿quién quiere que le cuentes toda tu vida? Número dos, descanso. En la oración descansamos en el Señor. Descansa en el Señor rezando bien. Descarga tus agobios en el Señor. Y número tres, imitación. Cuando tú rezas bien, puedes imitar a Jesús. Jesús se compadecía de la gente. Tú también te vas a compadecer de la gente, empezando en tu casa, si rezas bien. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser personas de oración. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma, San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.